La apago y sigue sonando la otra Pero si toco otra nota Ya no vibra nada Y así es con toditas Ahí sigue vibrando la de abajo La de abajo También vibra Pero si no toco la nota que es no vibra Es un misterio Que esta cuerda al tocarlo Si es la nota Que tendrá Que lo jala a la otra cuerda Si es la, la mismo vibra Pero si pone otra nota Lo jala, y como lo jala si no tiene vida, no tiene nada Ni siquiera la toco A ver, toca, toca, que no entendí Mira, mira Esta es la nota Si, esta es la La cuerda de acá es la Si, la de abajo y la de abajo Mira, cuando toco la cuerda de mi en la Suena la de abajo, mira La hace vibrar Hasta ahorita está vibrando Si, la tocas en Si, escucha que queda sonando Mira La otra ya Queda sonando La otra, según Pero si la tocas en otra nota Pero si toco en otra nota Si la tocas en la sustento Allá no vibra Allá no vibra Ni suena nada Ven, más atrás Ya nada Ya nada Pero si la tocas en la otra vez Nada Queda vibrando O sea En este mundo creado por Dios Hay cosas invisibles Que si la cosa visible Si esta Con la que yo trabajo Lo afino Con lo que yo lo afino Lo jala Si yo me afino con el mal Todo el mal lo voy a jalar Por eso digo Lo que el hombre Es un pensamiento Así es Con lo que yo me afino Por ejemplo Le pone la misma nota a esta Y los hace sonar Lo jala solo a esta Porque esta es su nota No lo jala la otra Porque no son sus notas Por eso Pablo decía La iglesia Pensar en todo lo bueno Todo lo puro En eso pensar Porque tal es el hombre Y su pensamiento Así es Y quien descubrió esto Esto los científicos Descubrieron la ley Lo llaman la ley de la atracción O sea que Que todo Si si Por eso el profeta dijo La Biblia Dios no va a cambiar hacia ti Tu tienes que cambiar hacia el Si tu te alineas Dios esta alineado Dios esta en su nota ya Si yo me alineo a la nota Todo lo de Dios Lo voy a jalar a mi vida Ahora Si este objeto Mira Si este objeto Sin vida Puede jalar a la otra cuerda Que tal Que tal el humano Que tiene vida Este es un objeto Ni siquiera un animal Y lo jala Son leyes Porque son leyes Son leyes Por eso el profeta dice Si yo veo a mi hijo Hablar cierta cosa Ya se con quien ha estado ya Porque aquello Con lo que tu te alineas Se viene a ti Se viene a ti Lo jalas Mira Me ponen la mano Y ahí te lo toca La que tobe Si quieres ponganle el dedo Si quieres ponganle el dedo Ponganle el dedo Si Ya Ahora la otra No, va a tener nota No, va a tener nota Ahí todo viene Te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta No, no, no No, si yo toda la vida he tocado No me he dado cuenta Lo que pasa es que si Todo ha salido al final La guitarra No, no, no 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 Por eso Lo que pasa es que con el hermano Nos pusimos contentos Llegaron los músicos Quienes se iban a sentar Porque dijeron Se inició la fiesta Y cuando yo era más Tan fuerte Era una de mis ojos Es un descubrimiento poderoso Yo pensé que Se cumplió año de año Dice la hermana Dice Razón que dice Cuando yo voy donde esté Yo jalo un jugo Le digo Y si va donde el hermano Ese no Le sacan los dientes Por eso el profeta Usaba dichos Usaba dichos Como con un perro pulgoso Te levantan con pulga Con lo que tú te alineas Viene a ti Por eso hermanos Ha habido tanto fracaso En la vida cristiana Hemos prestado atención A todo lo que no es verdad Y lo jalamos a nosotros Por eso dice Que los amigos que tenemos Solo es el resultado De lo que está en nuestra mente Cuando yo tengo en mi mente algo Esa persona no sé por qué Pero me cae bien ¿Por qué? Porque está teniendo lo mismo que yo Con lo que yo estoy alineado Y él está alineado ¿Sí? Entonces va a ser Uy este es mi amigo Pero no sabes por qué ¿Sí? Que hay una química Que no sé no sé cuándo Entonces el compañerismo Que tenemos Solo es el resultado De lo que hay dentro de nosotros Con lo que estamos alineados Entonces Pero si nos alineamos Con lo correcto También Eso va a llegar Gente correcta Hacia nosotros ¿Sí? Va a llegar Libros correctos El mensaje Va a darnos el hambre Y la sed Por cada Mensaje Por cada libro De la Biblia ¿Sí? Y va a llegarnos La fuerza también Para ello Va a llegarnos El entendimiento Para ello Vamos a jalar Por eso que las cosas Se hacen difíciles Simplemente es porque No estamos afinados Con lo correcto ¿Por qué se hace tan difícil No estamos afinados Con lo correcto? Debemos comprar Un buen afinador Venden creo No, pues la Biblia Es un afinador Pero de verdad Sí, por eso el profeta Cuando se afinaba Se afinaba tanto ¿Te acuerdas Cuando tocaba La nota de José Y se ponía hasta a llorar ¿Lo hacía llorar esa nota? ¿Cuál? José Se ponía Dice Se iba al cuarto A llorar ¿Te acuerdas cuando se utilizaba tanto Y miraba la Biblia Uy, Señor Si ahí hay vida eterna Mira ¿Cómo se hiponizaba? Oh, Dios El que la pueda leer Ahí hay vida Impresionante Eso no dice por qué Nuestro estado de ánimo Solo es Solo es como uno aprenda A sintonizarse Pues el profeta dijo El error que cometemos Buscamos que Dios Cambie hacia nosotros Es al revés En este caso La otra nota No se va a cambiar A la de arriba Si tú Tocas la de arriba Y la de abajo No se alinea La que se alinea Es la que tú Estás maniobrando Si a esa ¿Sí? Por ejemplo Esta nota de aquí Que ya está afinada Si yo toco En cualquier otra nota No se afina Pero si a esta Que yo maniobro Lo afino ¿Sí? A la nota que es Ahí va sonando Ojalá Por eso dice Nosotros En el mundo visible Tenemos que afinarnos Hacia las cosas invisibles ¿Sí? Por eso que cuando Pablo Se fue Y se alineó tanto Con los profetas Y con todo el Antiguo Testamento En el desierto Tres años Vino afinadito Hermano Oye Que sacudió el mundo Nadie lo desentonó Pablo Una sinfonía Una sinfonía Con la palabra de Dios Arabia Sí, como tres años y medio Eso estuvo Estuvo en Antioquía Estuvo Mucho tiempo ahí No, catorce años después Es cuando se encontró con Pedro No fue fácil Porque primero tomó en Antioquía De ahí vino Él no entendía Cómo obra Dios Cuando recién Cuando recién se bautizó Dijo voy a predicar Y no le salió nada ¿Cómo? Si yo soy maestro Nada Lo quisieron matar Entonces lo descolgaron Por el muro Dijo ¿Qué está pasando aquí? Entonces se fueron Diciendo tres años Luego volvió Él le dijo Él le trajo este ¿Cómo se llamaba? Bernabé Bernabé lo llevó a Antioquía En Antioquía Estuvieron trabajando Mucho tiempo ¿Qué hacía? Nada más él Cargaba los víveres Para el hambre que había En Jerusalén Viajando nada más El gran apóstol Pero ahí nada más ¿Por qué? Porque todavía no estaba listo Pasaron años Y luego dice El Espíritu Santo Dijo Apartadme a Pablo Y a Bernabé Para la obra que ahora Ya los voy a mandar Ahora estaba bien afinado Y ahí ya nadie Le iba a desafinar Ni piedra Ni nada Todo lo que despojarse Porque es lo mismo que decimos Hay que desaprender Lo mismo que Pablo hizo Todo lo que yo tenía Lo tengo por basura La versión antiga Dice Tierco Sí La versión de 1909 Lo tengo por Tierco Para poder ganar a Cristo Y no es que tenía Cosas malas a la vista humana Si era enseñanza buena De Gamaliel Pero el hombre No puede guiarnos Afinarnos con Dios Entonces cuando él Cuando él se fue Y se alineó tanto con la Biblia Entonces dijo Ahora sí Ahora tan afinado Que ni un ángel del cielo Puede superar eso Si un ángel predicara diferente Se haga tema Dijo estoy tan afinado He hecho las cosas tan afinadas Que ni yo mismo Puedo predicar diferente Ningún apóstol Si yo mismo lo hiciera Ni nadie Entonces había la forma En la que se conectó con Dios Por eso el misterio Que estaba oculto Por siglos y edades Qué tremendo Se afinó tanto Que se fue al tercer cielo ¿Se acuerda Cuando el profeta Empezó a jalar el pensamiento De que cómo será la teofanía Pensaba Y no dejaba de pensar Porque todo el 57 Hablaba de eso En el mensaje de Hebreos Todo el 57 Todo el 57 58 seguía pensando En el 59 Seguía pensando Y tanto pensaba Que yo le digo ¿Quieres ver al otro lado? ¿De verdad quieres ver? Si ese señor Me ayudaría tanto Bueno le dijo Vamos a ver Se animó tanto con eso Que se abrió la puerta De esa dimensión Más allá de la cortina Más allá de la cortina De el mensaje De la revelación Que iba a tener Lo que le dio Hoy Bueno Años atrás Tenía sus oídos Afinados Hacia eso Listo para eso ¿Se da cuenta? Por eso Antes de que nos ocurran Las cosas Nosotros ya tenemos Que tener claro Lo que nos debe ocurrir Por eso el Espíritu Santo Enseñará cosas Que han de ser Para mí ¿Si? Porque no Entonces recién yo hablaré De realidad De la promesa Antes solo era teoría Entonces por eso El profeta mismo Pablo mismo Abraham Todos dice Saludaban la promesa Miraban la promesa Estaban lejos Pero ahí estaban Enfocándose en eso Por eso el mundo No era digno De tenerlos Porque su mente Estaba en objetivos Para ellos Y los objetivos Para ellos Eran los objetivos Que Dios les propuso Dios siempre nos propondrá Una nueva vida Una nueva realidad Cuando ellos abrazaron eso Entonces decidieron Por donde estamos pasando Solo somos peregrinos Por eso yo he visto Cuando el creyente Se centra en el objetivo Más grande Que es amor divino Va a pasar corriendo Por las demás escalones Porque es así Pero que pasa ¿A donde vas? No se Por ahí voy Como no tengo definido Mi destino Veo un milagro por ahí Algo Estación A ver vamos a mirar Como no tengo A donde llegar Veo más allá Algo mal Algo Y así Oye a donde vas No se Estoy viajando Pero a donde vas a llegar No estoy viendo Cualquier cosa que me atrae Ya voy por ahí Pero cuando tengo Mi destino definido Si Tengo que llegar A Guayaquil No me distraigo aquí En la gasolinera del 4 Simplemente Tu pagas por ahí Y pasa rápido No hay ningún problema Si Porque ya tienes tu meta A donde vas a llegar Hasta la hora El profeta dijo Hasta me conozco tanto Que les digo La hora Hasta los minutos Cuando van a llegar A tal lugar Me lo conozco todo Entonces así es El mundo de la vida Cristiana Que es escasez De objetivos Es escasez de metas Y es una manía Un hábito terrible De escoger las bajas Siempre Las metas más bajas Siempre Porque yo me acuerdo Cuando estudiábamos En la academia La mayoría Se medía Que no está bueno Entonces dijo No Yo me gustaría Dice postular Algunos dicen Me gustaría postular Ingeniería electrónica Pero no me da Tengo que Tengo que mejor Postular a esto A esto Con esto Si me alcanzan O sea Nada más No buscaba No buscaba Lo que quería Sino aquello A lo que él pensaba Que nada más Iba a llegar Entonces así Nosotros vivimos Nosotros Nosotros trabajamos Y hacemos las cosas Solamente porque Nos damos cuenta Que nos damos para otras No es porque Soñamos Por eso Nosotros debemos examinar Y empezar a sincerarnos El trabajo que tengo Era mi sueño No es las cosas Grandes que yo haga Sino que sea mi sueño Que sea lo que yo quería Y por eso Me gustó No sé en qué libro leí Pero de este Muchacho Que trabajaba Era gerente de un banco Si Ganaba su buen salario Hasta que escuchó Dice que Tú nunca serás feliz Y vas a malgastar tu vida Y vas a ser rencoroso Resentido Y todas esas cosas Son porque tú Estás haciendo Lo que no era tu sueño No era tu deseo Lo que no te gusta Y eso te va a llevar Hasta enfermedades Va a venir a ti Porque te vas a deprimir Vas a hacer las cosas Con desánimo Con todo Pero el éxito está En que tú hagas Lo que te gusta No es lo grande que sea Es que tú Sueñes con hacer eso Entonces Y los sueños De este muchacho Dice que su pasión Era manejar Ser taxista El colombiano a la vez ¿Qué es? Él, él no ¿O no? Creo que él es, ¿no? Ya Será su sueño Taxista Entonces dice ¿Por qué tienes que hacer Lo que no quieres hacer? ¿Por qué tienes que hacer? ¿Y por qué no hacer Lo que quieres hacer? Ah, no Presentó su renuncia ¿Qué? ¿Quién te contrató? ¿Qué empresa más grande Te ha contratado? ¿Te van a pagar más? ¿No? ¿A qué van a hacer? Bueno, taxista ¿Qué? No puede ser Estás dejando Este gran puesto Detrás No, gerente De los bancos Estás dejando Este gran salario Por ser taxista Sí, digo Es que me gusta Y no voy a ser Cualquier taxista Yo voy a ser El mejor taxista Porque solo serás El mejor En lo que es tu sueño En lo que es Tu anhelo Ahí serás el mejor En los demás Solo harás Por cumplir Pero lo que tú dañes Es serato Por eso Pablo dijo Si toma la vida cristiana Como tu vocación Como lo que es tu pasión Listo Ahí vas a tener esto Entonces dijo Por más que Aquí supuestamente Gano más Pero no ha sido Mi sueño Este trabajo Por lo tanto Yo quiero tener éxito Y si es por mi sueño Aunque parezca Que no voy a ganar El taxista Y empezó Lo arregló Su carro De tal manera Su pequeño carrito Y todo Y la atención Era tan buena Porque quería ser Un taxista Que le vaya bien Bueno Y la gente decía Por favor deme su número Y la empezaron a llamar Y tenía tantos clientes Que tú compras otro carro Y contratar Y entrenar también gente Que haga el servicio Igual que él Y creció tanto Dice que empezó Ya gente importante Entonces compró limusinas Ya Gente importante Dice que Se volvió muy millonario Tomó como Centenas de flotas De vehículos Porque le gustaba Entonces cuando te gusta Entonces eso es Lo que uno Debemos examinar Realmente Si yo me llamo A ser cristiano Es porque dentro de mí Hay un gusto por ello Hay un hambre por ello Hay un abismo que llama Tiene que haber algo Que responda Entonces hay que limpiarme De lo que me esté estorbando Para disfrutar Lo que yo hago Lo que yo hago En este caso La vida cristiana Porque si yo no pongo Mi corazón en ello Es porque no significa Para mí algo Cuando significa para mí Jesús dijo Un tesoro Ahí estará mi corazón Entonces ese secreto Es una decisión Que me tenía que tomar ¿Sí? Hacer lo que realmente Quiero hacer Y si estoy haciendo Si estoy siendo cristiano Porque quiero Pues hay que desear Tener éxito ahí Entonces tengo que Tener que esperar ¿Qué me falta? ¿Qué me está estorbando? Y quitar todas las cosas ¿Qué me estorba? Ser más exacto Más preciso El mundo cristiano Es un mundo por hermanos ¿Y sabe qué? No hay competencia Cuando uno quiere ser Buen cristiano No hay competencia Cuando quiere ser Un cristiano regular Ahí sí va a tener Cantidad de competencia Calidad de vida cristiana El mercado está Está solo Está virgen el mercado Uy hermano Tendrás el monopolio Y aún en lo natural En lo natural La gente no disfruta Su trabajo Por eso que los viernes Hacen fiesta ¿Ya cuándo van a salir De este trabajo? Uy Los viernes El rostro cambia Los lunes Otra vez vuelve La tristeza ¿Por qué? No están haciendo Lo que les gusta Y cuando uno Hace lo que le gusta Es pesado Muy difícil Pero cuando uno Hace lo que le gusta Es como Es un juego Por eso dice El secreto es Que hagan lo que te gusten Y que te vayan Por lo que te gusten Es divertido Por eso uno dice Pobre Henry Porque trabajaban Día y noche Pero ellos disfrutaban Para ellos no era trabajo Para ellos no era trabajo Se amanecían Se amanecían ahí Y ellos no estaban Cuando llegue Cuando llegue al que Al que es mío Porque si en lo poco Eres fiel En lo mucho te pondré Jesús dijo Si no eres fiel En lo que no es tuyo ¿Cómo Dios te dará lo tuyo? ¿Sí? Entonces si en lo poco Eres fiel En lo mucho te pondré Entonces así pasó José Pasó ascendiendo Así David también Igual Los apóstoles Cada profeta La misma regla Para nosotros Hermano Esta mañana En el mensaje Yo pude entender Lo importante que es Uno no recordar el pasado Para entender Y es tanto el gozo Que se siente El haber llegado a la palabra Que uno ya no se acuerda Ni quiere acordarse ¿Para qué? Perder el tiempo ahí Es como cuando se tiene un hijo Es tanto el dolor Pero llegó Y la fe ¿Tú no le escuchas a la mujer Acordándose de todos los dolores? ¿Por eso que tú dijo? Uy el niño Se olvidó Se olvidó Se olvidó todo Jesús enseñó eso Cuando él está hablando ¿No? Como el reino de Dios es Entonces la mujer dijo Mientras la da luz Pero una vez que la da luz Ni se acuerda del gozo Todo ¿Sí? Entonces es igualito Hemos dado tanta cosa No quiero que nada Me malogre mi gozo Que nada me malogre Mi realidad con Dios Ese es el secreto Por eso uno mira Ellos dijo ¿Puedes salir de Sodoma? Sí Pero hay un requisito No mirar atrás ¿Y cuesta comienzo? ¿Por qué? Porque hermanos Nosotros Cada vez Hemos vivido así Mirando hacia atrás De modo Que cada año Nada más repetíamos Lo del año pasado Nuestra vida fue una repetición Año tras año Una repetición De lo pasado Porque donde miramos Terminamos traiendo A la escena Porque todo el cuerpo Se inunda Desde lo que nuestra vista Está mirando Pero cuando empezamos A mirar cosas Que han de ser Ya la vida No va a ser igual Por eso cuando siguieron Al arca Entonces dijeron Van a caminar Por un camino Que nunca han caminado Cuando ellos Eh Dios mostró el tipo En los seres vivientes En Ezequiel 1 Y como las ruedas Se unieron a ellos Dice No marchaban jamás Hacia atrás Siempre era hacia adelante Maravilloso Así es la iglesia La iglesia no retrocede Siempre avanza Si Siempre debe avanzar Entonces es igual Dice una planta No lo ve uno Hacia arriba Y hacia abajo No Aunque poquito a veces Pero va avanzando Va avanzando Esa es la creación Mucho más El amo de la creación Que es el hombre Que Dios lo colocó Al hombre Como el líder de ello Solamente que tenemos Cosas que no sabemos Por hábitos Porque es tremendo El hábito Por eso cuando uno mira Mira a Jesús Como operaba Y si no presta atención Y le da credibilidad Es tremendo Porque la Biblia dice Que este muchacho Paralítico Se enteró Que Jesús estaba Predicando En una En una ciudad cerca Eh Dice que fue allá Pero él no puede irse Paralítico Entonces tuvo que convencerlo A la gente Que lo llevara Ahora Si hay palabra Para convencerlo La cosa que lo convenció Y dice que cuando lo convenció Y llegaron No había como entrar Que había gente Pero por todos lados Normal era que se retiren Como los volvió a convencer Que los suban por el techo Y cuando bajó Jesús le dijo Jesús simplemente Le dio la noticia Jesús le dijo Tu fe ya te ha sanado No le digo Tu fe te sana Presente Tu fe te ha sanado Solo que no lo sabía Él seguía paralítico Por costumbre ¿Se acuerdan cuando le cortaron La cuerda Juan y Edito Dice el profeta La cuerda Vamos No puedo Dice No podía Por costumbre Porque si podía Pero esas cuerdas Son poderosas Hermanos Solamente la palabra Las cuerdas Son las ligaduras De opción Si Por eso es tremendo ¿Se acuerdan cuando Dice la mujer Incrobada Mire lo que Jesús dice Por eso uno a veces No lo presta atención Y nosotros sabemos Que Jesús dice la verdad Cuando lo vio a la mujer Y se encorvada Tantos años Y dice A ver A ver si la va a sanar En día de reposo Entonces dijo Mira Ustedes no sueltan su güey Cuando cae en el día de reposo Ustedes lo sacan Si cae al hoyo Porque eso le permite la ley Pero no lances tú el güey Pero si cayó Hay que sacarlo Entonces dice Y esta hija de Abraham Que se te ha saltado Por mucho tiempo No sería necesario Que esté suelta Y luego dice a la mujer Dice mujer Eres libre ¿Qué? ¿Yo soy libre? Sí, sí, eres libre ¿Yo soy libre? Sí, a ver A ver Y era libre Es que la mente sigue atada Mire, mire el elefante La memoria De pequeñito La ataron a la estaca Y lo jalaba Y cuando hizo Y no pudo No pudo vencer la estaca Y es un elefante Que puede romper Unas columnas de un edificio Pero mira la estaca Le dices Ven elefante No puedo Mira la estaca No puedo No es que no puede Simplemente Es un estado De su memoria Pero sí puede Sí puede Entonces Igual a la A la A cada A cada uno De los que Jesús decía Tu fe te ha salvado ¿Sí? Tu fe te ha sanado Se les hablaba Que ya está hecho Dice El profeta dice ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo las cosas Toman lugar? Las cosas toman lugar Cuando usted decide Ahí empieza todo Ahí empezó ya Pero no lo aprovechamos Porque no sabemos Que ahí empieza ¿Te acuerdas cuando Este joven Que era Dice un hombre Bien adinerado Que vendía carros Y él no era cristiano Pero su esposa sí Dice Y él era una buena persona Que le dijo Ahí quita la chequera Si tu iglesia necesita algo Lo que tú quieras Gasta nomás Sí pero Pero yo no No me digas a mí Tú sirve a tu Dios Yo no te voy a impedir en eso Buena persona Pero no le importaba No quería ni que lo hablen Si quieres te llevo a la iglesia Te voy a recoger Pero eso sí No me pidas a mí nada de eso Ah bien Pero dice uno Que fue a comprar un carro Algo Dice Le dijo Bueno Ya todo negocio Pero sabe que Le doy una notita Le puso en el bolsillo Pues no lo vaya a leer Hasta que llegue a su casa Ah ya bueno Cuando llegue a su casa Lee la nota Y dice ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Eso nada más decía la nota ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Ah lo guardó Porque ya sabía Que me están preguntando De las cosas de Dios Ah lo guardó Pero esa pregunta Sigía sonando Sigía sonando Y la verdad No Yo tengo que solucionar esto Dice que sonaba tanto Sonaba tanto Así estaba Quería olvidarse Pero no podía Hasta que tomó la decisión Yo voy a solucionar esto Y cuando tomó la decisión Me siento Me siento que estoy perdido Si no se No se No se Como liberarme de esto Mano Blanca le pregunta A ver Dice Como usted Llegó a este interés Mire usted Porque Mano Blanca Sabía las cosas Dice Como llegó a interesarse En saber Que va a ser de su destino Como llegó a esa conclusión Ah no Le dice Alguien me puso Me dio un papel Y me dijo que lo lea Y lo leí Dice Y no me dejaba tranquilo Hasta que yo dije Que va a solucionar eso Le dice Pues usted ya tiene a Dios Usted tiene el Espíritu de Dios ¿Cuándo? Cuando usted decidió Solucionar eso ¿Qué? Yo siempre lo he tenido Sí Pero como me han dicho Ese es un problema No escuchó Las cosas correctas Escuchó Lo que otros dijeron Y eso más le preocupa Y hasta le puede robar Las cosas que ella tiene Entonces Cuando una persona decide Ahí empieza Cuando este paralítico Decidió Ir a Jesús Por su sanidad Ahí se sanó Pero por costumbre Seguía No, no puedo levantarme Entonces Jesús Nada más le dio la noticia Lo miró Y dijo Oye tú Ya te has sanado Que sí Sí Levántate Levanta tu camilla Y vete Que sí Yo puedo Sí Está sano Levántate Que te levante No Tú lleva tu camilla Le dijo Que yo sí Ahora no puedo Cuando se levantó Y se podía Entonces Cuando uno decide Ahí en ese mismo momento Hay que empezar a ejercitarse En lo que nunca hemos podido A ver si nos responde Las manos Pero que uno hace Si yo decido eso Y se cruza los brazos A ver esperando Que llegue una noticia Un correo No sé Que me diga Que ya No Yo debo Tomo la decisión Y ahí tengo que empezar A mover mis manos Y mis acciones Mis mentes Mis palabras Con respecto a eso Que quiero lograr Porque ya tomé la decisión Por eso cuando Almerano Branjan le dijo La profecía Le dijo Por cuanto tú has escogido El camino angosto Y lo has hecho Por tu propia elección Que decisión Madre gloriosa Has tomado ¿Se da cuenta De lo que Dios Le faltó? La decisión Esto será Lo que producirá La tremenda victoria En el amor divino Entonces es la decisión La que cuenta Por eso el profeta Cuando habla de carácter Y dice Que hermosura De la novia Es el carácter Y dice que carácter Es una victoria Carácter No sonó ¿Cierto? Yo les pregunto ¿Qué es carácter? Carácter es una decisión Cuando se presenta Lo correcto ¿A quién toma Rebeca? ¿Dónde dijeron? Irás o no Irés Ese es carácter Es una persona Que puede decidir Pero si No sé Voy a preguntarlo A fulano Voy a preguntarlo A Lea Es una persona Que no tiene carácter Y para Dios Es feísimo eso Pero para Dios Es feísimo Cuando alguien Sabe decidir Por eso ese es carácter Eso es lo que Dios Está buscando Ese carácter ¿Sí? Aprender a decidir Por eso le digo Nosotros tenemos que Soltarnos De la falta de capacidad Para decidir ¿Qué quieres ser? ¿Cómo quieres caminar Tu jornada? ¿Qué tal si te fueras? ¿Cómo quieres que se te recuerde? Ay, y verán Como me recuerda No tienes objetivos Y eso no pueden ir con Dios Tienes que tener algo definido ¿Cómo quieres vivir? ¿Y cómo quieres Que quede el mundo Cuando tú te vas? Me hay que ver una decisión Ese es el secreto Hoy no se van a ir Y a las 8 Pensábamos que no se iban a perder la fiesta Bueno, Voces en Acción Es la voz final Siguiendo al Cordero Por donde quiera que va Aquí concluye Este último compañerismo Siendo exactamente Las 8 de la noche Con 5 minutos ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta? ¿Por qué no se iban a perder la fiesta?